En el capítulo anterior salimos del norte de Italia, atravesamos un trocito de Eslovenia y llegamos a Sadar en la costa dálmata de Croacia. Muy buenos días chavales, aquí estamos en la nueva etapa, esta vez volvemos a abrir el día con muchísimo calor, ya salimos del hotel, no sé si eran las 9 o así, y ya hacía 34 grados, así que bueno, decidimos acortar un poco. La ruta, hemos tomado autopista de peaje, hemos hecho hasta ahora, hasta este punto, desde que salimos del alojamiento, a ver que te digo, bueno, hemos hecho 135 kilómetros y tomamos la salida, vamos a salirnos de la autopista de peaje para bajar a Split, creo que merece mucho la pena intentar bajar y verlo un poquito. Y luego ahí tomamos la decisión de cómo continuamos, si hacemos Split to Brovni por abajo, si volvemos a subir aquí a la autopista de peaje, iba a decir todo en función del calor, pero bueno, ya es evidente. Son las 11 de la mañana, estamos a 34 grados, pues está claro, así que bueno, vamos a bajar a Split, pararemos por ahí un poquito, estiraremos las piernas, nos tomaremos algo, haremos algunas fotitos, se las enseñaremos y luego tomamos la decisión de ver qué es lo que vamos haciendo. El viaje está vivo y vamos tomando decisiones sobre la marcha, así que hasta ahora. Por muy bonita que sea la costa dálmata, el calor estaba resultando la espada de Damocles que condicionaría esta y algunas etapas más del viaje, obligándonos a tomar autopista de peaje para poder avanzar. Aquí en Split se coge un barco que atraviesa el mar Adriático hasta Ancona en Italia. Nos llegamos a plantear si no sería una buena idea para acortar el regreso desde Montenegro y así evitar esta terrible ola de calor. Pero esta opción impediría que regresáramos por Bosnia, así que automáticamente la descartamos. Lo que sí no pudimos evitar fue el caótico tráfico de Split, en pleno agosto, a tope de turistas despistados y a 40 grados. Una auténtica tortura para salir de esta ciudad que apenas pudimos ver. Mira, por encima de la acera, eso me recuerda a algo. Bueno, chavales, abandonamos Split sin poderlo mirar muy bien, la verdad. Por lo mismo que les vengo contando todo el viaje. El tráfico brutal, tardábamos media hora para avanzar 100 metros o 200 metros. El sol cayendo a plomo, 37, 38 grados. Bueno, nada, que lo dejaremos para otra ocasión con más tranquilidad, en otra época del año o lo que sea, porque qué va. Estamos de vacaciones y tampoco estamos para estar sufriendo. Así que ahora cogemos la 8, la famosa 8 que sigue costeando. ¡Wow, mi niño! Seguimos por la 8 costeando, que por lo menos nos corre el aire caliente, pero nos refresca. Aunque mira, ha bajado bastante la temperatura, ahora está a 33 grados. Yo me he tenido que quitar la chaqueta porque casi me da una pájara. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos, según el navegador, 254 kilómetros para ya estar en territorio montenegrino. Así que, ¡wow! ¡Qué pasada! Es que hay unas playas, loco. ¡Qué pasada! Donde menos te lo esperas. Hay una calita, hay una playita. Eso es, es que son espectaculares, la verdad. Es espectacular. Te puedes arrimar en cualquier sitio. Porque toda la costa es el mar planchado. Lo que no es arena, arena, pero con unas zapatillas, unos escarpines, como lo quieras llamar. Fantástico. Espectáculo, chicos. Pues chavales, a mitad de camino ya faltan 176 kilómetros para llegar a Kotor. Pues vamos a parar aquí en este pueblito. A ver si hay algún sitio de sombra por ahí que me pueda apalancar para comer. Vamos a ver, ¿eh? Hay otro sitio. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar la vueltita. ¡Ay, qué maravilla! Por Dios. Si me apura. Es que no me quiero quitar el salitre. Porque si no, me metía yo ahí en el agua. Por favor, vamos a dar la vuelta. Bueno, chavales, ya comimos y ya hemos puesto rumbo a Kotor. Estamos a 176 kilómetros. Pero, 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 176 kilómetros, así. Con lo cual, vamos a tardar un par de horitas buenas. O tres o cuatro. Según el navegador, si son las cuatro. Dice que a las siete. Pues tres horitas, más o menos. Tres horitas de trayecto por este sitio tan bonito. Así que, vamos a disfrutarlo juntos. Venga, vale, vamos. Ah, chaval, mira por ahí para abajo. ¡Qué maravilla! ¡Qué cristalina se ve el agua! ¡Qué pasada! Si hubiera una duchita de agua dulce, casi que me metía yo ahí. ¡Oh, qué maravilla! El problema está en que, con el calor que hace, te pegas un bañito ahí en el agua salada. Y si no te quitas después la sal, con un poco de agua dulce, ¿quién aguanta después el calor? El salitre y todo, te ha dado el cuerpo. ¡Vámonos! Pero tiene una pinta espectacular. ¡Vámonos! 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 Ese era el río Neretva. Neretva. Ese era el río Neretva. 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 Lo que reservé. Por error. Está al otro lado de la bahía. Entonces. Se supone que eso lo íbamos a hacer mañana. Pero bueno. No pasa nada. Lo repetiremos mañana. Estamos de viaje. Estamos disfrutando. Bueno. Esos son detallitos. Así que. Nos quedan 81 kilómetros. Y deben ser lentos. Porque según el navegador. Una hora y media. un poco más, seguramente es por el tipo de carretera y por el tráfico, porque 81 kilómetros no creo, no creo que den para tanto, y nada, vamos a seguir disfrutando porque ahora la cosa se ha puesto muchísimo más agradable, y los paisajes, es que ya no sé cómo definirlo para no repetirme tanto, pero, pero mira esto. ¡Espectacular! Míralo, los barcos que están ahí, chiquititos los muebles, ¿eh? ¿Lo ves, Manny? Sí. Una chalana las polis. Más baterías. Muchísimo ambiente motero por aquí. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Qué opinas? Bueno chicos, y aquí debajo, mira, 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 ahí detrás. Oh, qué guapo. Ahí debajo queda Dubrovni. Que no entramos, pues, porque vamos para Montenegro. Qué guapo, tiene una pinta para aquí. Sí, está muy chulo. Ya tenemos una chincheta más en el mapa de sitios que visitar. Pues sí, tiene muy buena pinta. A ver si lo puedes grabar ahí para atrás. Miren chicos, mira para atrás para Dubrovni. Qué guapo. Qué chulada. Chicos, hemos llegado a la frontera País número 24 de nuestro currículum ¡Bienvenido a Montenegro! Esto si es pasar una frontera, coño, las otras ni te entera, ¡fuuu! Aquí lo único peligro que tenemos es que nos pillen el dron. Pero es que el dron está en el toque y eso está aquí en esta maleta, en la tapa. Bueno chicos, como no les voy a hacer comerse la cola, voy a parar de grabar y un poquito más adelante vuelvo a ponerlo. No sé, no diré qué era lo que le estaba pidiendo, no me di cuenta. Y ahora, pues por aquí para abajo. Chau, no pidieron ni papeles de la moto, ¡qué raro! Bueno chavales, nada, pasar la frontera ha sido una tontería, solo presentar los pasaportes y se acabó, así que... tampoco fue para tanto. Bien, pues nada, nos quedan 39 kilómetros hasta el alojamiento. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuánto? Cantamos victoria muy pronto, aquella era la salida de Croacia. Vale, o sea que aquí otra vez nos pido pasaporte. Claro, es que ya me extrañaba que no pidieran ni papeles de la moto ni nada. Bueno, aquí están tardando un poquito más, me imagino que piden los papeles de la moto, que es lo normal, pero no he visto que la revisen a nadie, así que... Hay mucha gente a los que no les gusta nada estos trámites de la frontera, pero a nosotros nos pone un montón. ¡Vámonos! 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 Estamos viendo en mi vida muy pronto. Estamos viendo en la biblioteca y luego nacen de la casa. qué pasa chavales mira una cosa simpática del viaje buscamos el hotel en el maps de google y nos daba la vuelta a toda la bahía de cotorpa y arriba nos decía que tardaba dos horas y media bueno un disparate le pongo la misma dirección al navegador de la moto y me pone muchísimo la mitad de kilómetro una hora y pico la mitad de tiempo también bueno pues nada bien y cuando estamos llegando ahí dice coja el ferry así que nada que hemos cogido el ferry mira aquí estamos mari me dice yo que le digo al hombre digo yo no sé pero para dónde va el ferry no sé tú coge el ferry para donde sea para donde sea porque además además es que y nos hemos subido y nos hemos subido en este ferry sin tener ni puta idea de donde va pero bueno para ya creo que va a venga hasta ahora bueno chavales si les ha gustado este capítulo les prometo que el próximo será mucho mucho mejor así que no olvides darnos tu like y nos vemos en el próximo vídeo adiós el próximo vídeo adiós